El sentido de pertenencia por el Departamento Norte de Santander ha hecho que Martín Martínez recorra de principio a fin cada uno de los municipios que lo integra. Conocer de la economía, costumbres, tradiciones y leyendas, gastronomía, su historia y enterarse de los problemas que los aquejan y sus relaciones con el medio ambiente se convirtió en una sana obsesión. Por eso hoy continuamos la travesía por las tierras norte santandereanas dejándonos conquistar por un municipio que tiene algunas de las principales nacientes de la cuenca del río Zulia. Vamos a conocer la tierra si se habita. Conoceremos uno de los puentes más antiguos y tradicionales del departamento. Esta es la tierra con aroma a café. Bienvenidos a la tierra linda y grata. Bienvenidos a Cucutilla. Por el Norte que Somos con Martín Martínez Esta es mi tierra, tierra que me dio crecer Tierra bonita, mi norte de Santander Recorrido por la historia, la belleza natural Las costumbres de nuestra gente marcan nuestra identidad Historia, geografía, economía con Martín Martínez en El Norte que Somos Una nueva forma de ver nuestro departamento La emocionante travesía por el norte que somos continúa su camino por las vías de nuestro departamento El viaje a tierras chitareras lo comenzamos bien temprano en la fría Pamplona De ahí tomamos la ruta que nos conduce al interior del país Pero no más de 15 minutos después nos desviamos a mano derecha para luego de 109 kilómetros por una carretera destapada desembarcar en el parque principal de Cucutilla Cuando emprendimos el viaje que tenía como destino final este pueblo chitarero aún el sol no había despuntado El medio de música, neblina y bosque rodeando el camino empezamos a arribar al municipio de Cucutilla Aunque teníamos afán por llegar a esta población es injusto pasar inadvertido lo que encontramos en la vía Por ejemplo, muy de mañana nos recibió el corregimiento de donde proviene el nombre de Cucutilla Llegamos al puente 20 de julio y qué sorpresa nos llevamos cuando los rostros inocentes e ingenuos de los niños cucutillenses que aún viven en estos lares nos regalaron un grato saludo Así, con la alegría que caracteriza a los habitantes de nuestra tierra norte santandereana nos recibieron Pero también nos sorprendimos al encontrarnos con una naturaleza fresca, verde dejando ver vida por todo el ambiente Todo esto nos indica que estas tierras no son solo fértiles sino que los campesinos también madrugan a trabajar y a cuidar de ellas Y quién lo diría En estas antiguas casas que hoy se ven abandonadas y un poco deterioradas fue donde también nació y se vendió el más apetecido café del departamento Pero tiempo más adelante los cultivos crecieron y se extendieron hacia los grandes solares de las veredas de Cucutilla Continuamos el recorrido y hacia la cabecera municipal nos fuimos a iniciar formalmente el capítulo de hoy Algunos dicen que la versión más aceptada sobre el origen de la palabra Cucutilla es que corresponde a un disminutivo de la palabra Cúcuta nombre con el que se conoció al cacique indígena que gobernaba los valles de nuestra capital y dio nombre y doctrina a lo natural de este valle en los tiempos de la colonia Para esta época en municipios se conoció como el Valle de los Arboleas y comprendía los actuales territorios de los municipios de Arboleas y Cucutilla Testimonios históricos señalan que la historia de Cucutilla inició aproximadamente en el año 1550 con la llegada de los españoles a estos territorios quienes realizaron los primeros repartimientos de tierras de indígenas y por lo tanto de encomiendas Cuando llegaron los españoles no se pensaban encontrar con tantos indígenas estaban agrupados más o menos en tres en tres en tres partes del territorio cada uno con su cacique al entrar los españoles entraron por equivocación ellos iban para otra región más o menos se dirigían al sector de Ocaña que era como la ciudad donde ellos estaban asentados los españoles y al encontrar este valle que fue llamado el Valle de Arboleas se encontraron con muchos indios chitareros Entre esos primeros encomenderos llegaron los capitanes Ortún Velasco y Alonso Pueyes de Esperanza y los señores Gonzalo Rodríguez Francisco Hernández de Castañeda y Pedro de Arevalo entre quienes se repartieron los pueblos aborígenes no sin antes enfrentarse a ellos en varias batallas El indio al ver españoles a caballo con flecha, perdón, con armas ellos se intimearon y igual los atacaron pero los españoles los caballos y el armamento que tenían pues ellos las batallas siempre las ganaban Luego de derrotarlos se adueñaron de todas las tribus que juntas sumaban más de 2.316 indígenas todos indios chitareros pertenecientes a la familia Chicha Una vez diezmados los aborígenes fueron agrupados en la encomienda de las arboledas Iniciando el año 1670 se dio lo que se considera el trascendental paso hacia la conformación del pueblo de campesinos blancos Este hecho se considera como el origen de Cucutilla más cuando el padre Don Diego de Huitrago obtuvo el permiso y construyó una capilla en su hacienda Cucutilla con título de vice parroquia ¿Con qué razón se construyó la capilla? porque Cucutilla dependía del sector de arboleas para ir a una misa tenía que dirigirse todo el sector hacia allá a raíz de eso un padre y el terreno que donaron empezó la misma comunidad a hacer la capilla La fundación de la población en la que nos encontramos hoy se dio el 11 de diciembre de 1780 fue realizada por el padre José Gregorio Barragán quien diseñó la construcción del templo trazó las calles, la plaza, la casa consistorial la cárcel y la casa cura Estos fueron méritos suficientes para que lo determinara como el fundador de Cucutilla Unos años después obtuvo la categoría de parroquia más exactamente el 17 de agosto de 1804 Fue hasta el año 1918 cuando la parroquia consagrada inicialmente a la Virgen del Rosario pasó a destinarse bajo la advocación mariana de la Inmaculada Concepción y se acogió el 8 de diciembre de cada año para conmemorar la fiesta patronal El 11 de noviembre de 1814 este pedazo de tierra norte santandereana recibió la visita más importante de toda su historia Hasta este terreno llegó el libertador Simón Bolívar un hecho que se recuerda con una placa conmemorativa Los invitamos a que continúen muy cómodos frente a su pantalla mientras nos vamos a una primera pausa comercial porque regresaremos con muchas sorpresas de este agradable municipio Por el norte que somos con Martín Martínez En mayo de 1948 y en vista de las excelentes perspectivas que se le auguraban a esta región la aerolínea Avianca decide expandir sus operaciones en el oriente colombiano con la construcción del aeropuerto de Ocaña que inicialmente quedó en Aguachica Desde ahí se ofrecían 8 frecuencias semanales a Bogotá En Megacerviteca Servifrontera nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes prestando un servicio completo e integral Contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región Ofrecemos servicios de báscula de pesaje, lavado y engrase, lavado de pesados, lavado de automóviles, servicio técnico, cambio de aceite, montallantas y latonería y pintura Ahora en todos nuestros puntos de venta le ofrecemos Superastro Millonario Recargas a todos los operadores desde mil pesos Pague su factura de aguas capital Cúcuta Envía y reciba dinero Super rápido, super fácil y super seguro Por super giros, su plata al instante Contamos con la certificación ISO 9001-2000 de IconTech Apuestas Cúcuta 75 Su chance legal Para una vida y días más seguras Deja su vehículo en manos de nuestros expertos En Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor Recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio Las autoridades de tránsito lo exigirán Para una vida y días seguras Certigases En el municipio de Los Patios Hola, soy Fabiola Zuluaga Como tenista fui la mejor Ahora como madre de familia continúo con mis triunfos Por eso elegí la mejor leche deslactosada Fuente de proteínas Bajo contenido en grasa Mejora tu vida Facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor Leche deslactosada la mejor Nutritiva y saludable Vive la mejor La seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego Por eso traiga su motocicleta a Certimotos Revisión técnico-mecánica En menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto Cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades Evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases Y revisión técnico-mecánica Certimotos Amigos de su moto y del medio ambiente Con Peralonso viajamos todos por el norte de Santander Fabio Izaza Rincón o el Mico Izaza Es un personaje milagroso objeto de la fe de muchos cucuteños Quien dedicó gran parte de su vida a Lampa Odiado por muchos pero querido por otros Dado que muchas veces repartía los botines que robaba entre los más desamparados Tiene su propio altar de devoción en el cementerio central de Cúcuta 109 kilómetros separan a Cucutilla de la capital del departamento Ahí pueden visitar el Parque Natural Regional Sisavita El Templo Parroquial Inmaculada Concepción El Puente Zulasquilla Variedad de piedras indígenas en las veredas Caracolí y Pedregal Cada municipio tiene riquezas naturales propicias para el desarrollo económico Así que antes de conocerlas nos dimos una pasadita por la biblioteca municipal Ya que nos llamó la atención el numeroso grupo de estudiantes reunidos allí Nos demostraron que saben aprovechar muy bien el tiempo estudiando Tanto que como ustedes habrán notado en cada uno de los capítulos del programa Siempre salimos en busca de personas o más bien de adultos que nos hablen de la economía del municipio Pero en esta ocasión fueron estas caras jóvenes, promesas del futuro, quienes nos hablaron de sus tierras En nuestro municipio los productos más importantes, lo que más se trabaja es el café, la caña, la panela Que es lo que sacamos, las frutas para los sectores más fríos Porque nuestro municipio contiene la gran riqueza de tener los tres diversos climas Que es el frío, el medio y la parte más calidad La agricultura es su principal renglón económico con productos como el plátano, caña, panelera, café y fique Nuestro municipio le beneficia mucho, pongamos la parte, la más fría, esto se cultiva frutas Como es el lulo, la mora, ya están prácticamente tratando de sembrar ya otras frutas Pero lo más es el lulo por el sector de Sizabita y la mora por el sector de Guayabito y San Miguel Pese a la dura batalla que enfrentan los cultivos debido al calentamiento global Es claro que el café es uno de los productos que mayoritariamente han predominado en el municipio La historia del café es un asentamiento en el cual para los agricultores campesinos ha tenido mucho auge En el cual ha sido el sostenimiento de su diario vivir Es el promotor de su economía Es el promotor de decir de este producto me voy a beneficiar día a día No solo el calentamiento global lo se está afectando Con él han llegado las plagas que han dificultado en los últimos años su producción La parte del café a nivel municipal ha disminuido por índices que han contrarrestado a plagas y enfermedades en dicho cultivo Aún así la perseverancia y la tenacidad de los cucutillenses es palpable y se las arreglan para que sus fértiles tierras cada vez sean más productivas Por eso durante los últimos años le han apostado a la caña panelera Para unos años atrás el municipio de Cucutilla ha aumentado la producción de siembra de caña panelera En el sentido de mantener variedades resistentes de buen rendimiento, de buena calidad, de buena precocidad De buen jugo para el procesamiento de la panela como tal Y el trabajo lo están realizando muy bien pues también se encuentra en proceso su legalización Se están vinculando a certificar los trapiches paneleros a través de la ley del INVIMA Y poder mantener una panela limpia, fuera de mugre, fuera de abejas y para un periodo de exportación como tal La panela que disfrutamos los cucuteños en gran parte desde Cucutilla Ya que la pureza y calidad de producto tiene cautivado estos mercados Queda claro que visitar a Cucutilla es un buen pretexto para escaparse del bullicio y los agites de la capital norte santandereana Y también que aquí es donde se encontrarán varios sitios por conocer y disfrutar Pero de antemano les recomendamos hacerlo siempre acompañado de una tacita de café Que no es cualquier café Es el café sembrado en estas fértiles tierras Uno de los más apetecidos por los mejores captadores del grano del país También gran parte del desarrollo económico de Cucutilla Se desenvuelve en el sector pecuario con la producción bovina Y le siguen en importancia el porcino Ya regresamos Por el norte que somos con Martín Martínez Recientemente recuperada, La Quinta Teresa es una de las construcciones más emblemáticas de Cúcuta Fue un obsequio que hizo el danés Christian Andresen Müller a su esposa Doña Teresa Briseño de Andresen Quienes fueron altamente reconocidos en la región por su carácter altruista y su espíritu filantrópico En Megacerviteca Servifrontera nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes Prestando un servicio completo e integral Contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región Ofrecemos servicios de báscula de pesaje, lavado y engrase, lavado de pesados, lavado de automóviles, servicio técnico, cambio de aceite, montallantas y latonería y pintura Ahora en todos nuestros puntos de venta le ofrecemos Superastro Millonario Recargas a todos los operadores desde mil pesos Pague su factura de aguas capital Cúcuta Envía y reciba dinero Super rápido, super fácil y super seguro Por Supergiros Su plata al instante Contamos con la certificación ISO 9001-2000 de IconTech Apuestas Cúcuta 75 Su chance legal Para una vida y vías más seguras Deja su vehículo en manos de nuestros expertos En Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor Recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio Las autoridades de tránsito lo exigirán Para una vida y vías seguras Certigases En el municipio de Los Patios Hola, soy Fabiola Zuluaga Como tenista fui la mejor Ahora como madre de familia continúo con mis triunfos Por eso elegí la mejor leche deslactosada Fuente de proteínas Bajo contenido en grasa Mejora tu vida Facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor Leche deslactosada la mejor Nutritiva y saludable Vive la mejor La seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego Por eso traiga su motocicleta a Certimotos Revisión técnico-mecánica En menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto Cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades Evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica Certimotos Amigos de su moto y del medio ambiente Con Peralonso viajamos todos por el norte de Santander El poeta y escritor Teodoro Gutiérrez Calderón nació en San Antonio del Táchira en Venezuela en 1890 Y bautizado en San Cayetano, Colombia Entre sus principales obras maestras se encuentran la letra del himno del departamento norte de Santander Murió en Bogotá el 15 de octubre de 1968 Por el norte que somos con Martín Martínez Su gentilicio es Cucutillenses Y sus límites son Al norte y al oriente con el municipio de Arboledas Al sur con los municipios de Pamplona, Mutiscua y el departamento de Santander Y al occidente con los municipios de Bochalema y Pamplonita En Cucutilla existe una zona natural espectacular Que para describirla realmente nos quedaríamos cortos de palabras Esta joya de la naturaleza norte santanderiana se caracteriza por la presencia de una zona de lagunas Un maravilloso paisaje de páramos Un bosque de niebla que rebosa de agua y de biodiversidad Y donde a cada instante encontramos nuevas y formidables formas de vida Este diamante como lo es para muchos También fue testigo de sucesos muy importantes en la época colonial Siendo que fue paso obligado de conquistadores y arrieros Que se desplazaban a Santander y fue conocido con el nombre de Camino de Soto Pero esta maravilla del cosmos Por un largo tiempo fue transitada ignorando sus propiedades y riquezas Sin embargo los cucutillenses no se quedaron de brazos cruzados Y realizaron varias excursiones para explorarla y conocerla íntegramente Por allá en el año 94 A raíz de un trabajo que estábamos haciendo con la Universidad de Pamplona Para buscar un elemento de carácter natural Decidimos hacer un paseo hacia Cisabita Y descubrimos en la parte baja un sector realmente impresionante Así inició un trabajo de investigación y de reconocimiento Tendiente a lograr que la región fuese declarada Parque Nacional Natural En esa misma visita empezamos a planear cómo ese sitio Podía por la misma belleza natural que existía Cómo podría declararse un parque natural Y cómo no Si es algo que no se ve ni todos los días ni en todas partes Así que la tarea fue luchar para lograr su cometido Reuniendo los requisitos necesarios para obtener este importante reconocimiento Se tomaron videos, se hicieron fotos Donde recolectamos pues un poco de material Contando ya con la colaboración de la Universidad de Pamplona Del municipio de Cucutilla De Corponor De la comunidad residente en Cisabita Esta amplia zona de flora y fauna se extiende a lo largo de 12.000 hectáreas Donde se concentra el 14% de la flora andina Y descubrieron para la ciencia nuevas especies Con toda razón los cucutillenses se sienten orgullosos de esta riqueza natural Y hablando de reliquias Hubo otra que nos hizo caminar otro poquito Nos fuimos hacia el puente famoso de Cucutilla Este puente, el puente de Zulasquilla Junto con los de Chitagá, Silo, Gramalote y Mutiscua Conforman el grupo de puentes antiguos del departamento Fue construido en madera y era paso obligatorio Para los arrieros y las recuas que transitaban Por el camino real rumbo Pamplona, El Socorro y Bogotá Justo en esta obra de la ingeniería criolla Encontramos dos personajes Un par de viejos amigos inseparables Que tienen muchas anécdotas para contar acerca de este puente Quisimos que nos contaran algunas Pero al parecer son tan secretas Que se reservaron el derecho de compartirlas con nosotros Pero con sus sonrisas y carcajadas Dejaron notar que en este lugar Guardan sus más bellos recuerdos Como en la mayoría de poblaciones norte-sentandereanas El trazado de pueblos y ciudades Estuvo centrado siempre en el parque principal Alrededor de él se ubicaron la iglesia, la alcaldía De las oficinas oficiales y las principales casas comerciales Así que el parque es y siempre será El centro de atracciones turísticas, sociales, políticas Y deportivas de sus habitantes Yurleisi, como en todos los parques principales De los municipios del departamento Aquí también hay un árbol Pero claro, no cualquier árbol Este es el samán Primo hermano del que está sembrado en Bochalema Pues de Venezuela trajeron dos semillas Una sembrada allá y la otra acá En este espléndido lugar Este parque, el principal del área urbana de Cucutilla Está protegido por este árbol Que ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido en el pueblo Desde la cotidianidad de sus habitantes Hasta los eventos más importantes El samán es también llamado árbol de lluvia Arropando el parque con una grande y fresca sombra Por el norte que somos Con Martín Martínez En Megacerviteca Servifrontera Nos dedicamos al cuidado y mantenimiento De los vehículos de nuestros clientes Prestando un servicio completo e integral Contamos con un equipo de técnicos Y operarios altamente capacitados Para ofrecerles la mejor atención en la región Ofrecemos servicios de Báscula de pesaje Lavado y engrase Lavado de pesados Lavado de automóviles Servicio técnico Cambio de aceite Montallantas Y latonería y pintura Ahora en todos nuestros puntos de venta Le ofrecemos Superastro Millonario Recargas a todos los operadores desde mil pesos Pague su factura de aguas capital Cúcuta Envía y reciba dinero Super rápido, super fácil y super seguro Por Supergiros Su plata al instante Contamos con la certificación ISO 9001-2000 de IconTech Apuestas Cúcuta 75 Su chance legal Para una vida y vías más seguras Deja su vehículo en manos de nuestros expertos En Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico Donde garantizamos el bienestar de su automotor Recuerde que el certificado de gases Es un requisito indispensable y obligatorio Las autoridades de tránsito lo exigirán Para una vida y vías seguras Certigases En el municipio de Los Patios Hola, soy Fabiola Zuluaga Como tenista fui la mejor Ahora como madre de familia Continúo con mis triunfos Por eso elegí la mejor leche deslactosada Fuente de proteínas Bajo contenido en grasa Mejora tu vida Facilita tu digestión Con leche deslactosada la mejor Leche deslactosada la mejor Nutritiva y saludable Vive la mejor La seguridad vial y la preservación del medio ambiente No son un juego Por eso traiga su motocicleta a Certimotos Revisión técnico-mecánica En menos de una hora le garantizamos Que su moto o cuatrimoto Cumplirá con las especificaciones técnicas Que exigen las autoridades Evítese sanciones teniendo al día El certificado de emisión de gases Y revisión técnico-mecánica Certimotos Amigos de su moto y del medio ambiente Con Peralonso viajamos todos por el norte de Santander Por el norte que somos Con Martín Martínez Si desea revivir los capítulos de nuestro programa Ingrese al canal de YouTube Por el norte que somos Y enterese de nuestra travesía Por los 40 municipios del departamento Norte de Santander Y visite nuestras redes sociales Porque nadie ama lo que no conoce Hasta pronto Por el norte que somos Con Martín Martínez Esta es mi tierra Tierra que me dio crecer Tierra bonita Mi norte de Santander Recorrido por la historia La belleza natural Las costumbres de nuestra gente Marcan nuestra identidad Historia, geografía, economía Con Martín Martínez El norte que somos Una nueva forma de ver Nuestro departamento